¡Qué bien! Es la música que define la llegada a Rock FM del Franco Tirarock. Buenos días. Muy buenos días. Recomendarte que qué tal, ya sé que me vas a decir que bien. Sí, responderte que bien es... es... es tontería. Pues empieza. Estoy bien, bien. ¿Cómo voy a estar? Pues bien, no me ves, que estoy aquí fresco como una lechuga. Sí. Bueno, este fin de semana es un fin de semana muy cinéfilo, porque son los Oscars. Y yo voy a ver la gala con mi cuñado. Con mi cuñado, no tienes ni idea de cine, pero lo voy a ver. Pero es un cuñado. Pero es un cuñado, ¿qué vas a hacer? Pero lo que es ni idea, o sea, él pensaba que Blockbuster era la canción de los cazafantasmas. O sea, Blockbuster. Y te hace lo de chascar los dedos y todo. Blockbuster, sí, sí. La única banda sonora que ha escuchado ha sido la de los tacos de la carretera, pero lo que es no tener ni idea. O sea, tú le dices... pensaba que Bollywood era la marca blanca de Bolly Big. O sea, es una cosa... Pero que a veces parece que lo está haciendo a posta, porque le dices, ahora viene el clímax. Y te dice, lo de Roberto Braserox. Y le dice... Digo, pero no sabes lo que es una escaleta. Y dice, ¿el apatato qué sirve para subir? O sea, es que no sabes... No sabes... Es que no... De verdad que pensaba que un McGuffin era un postre del McDonald's. O sea, es una cosa que no sabes si te está haciendo el chiste o no. Y le dices, ¿es un desenlace? Dice, ¿un divorcio? Dice, pero no, no es eso. Digo, ¿no sabes de qué te estoy hablando? Dice, pues sí. Digo, a ver, plató, set. Y dice, y partido. Dice, no ves que... Es así con todo. Digo, ¿a qué te suena Ópera Prima? Dice, a una familiar gorda de pueblo. Que la verdad que suena un poco a eso. Pero yo no sé qué tiene en la cabeza. Digo, ¿y el Rácord? Dice, el Rácord lo tengo 15 minutos viendo una película sin dormir. Pero que te lo dice tan natural, que no le da vergüenza ni nada. Le digo, venga, di un cameo. Dice, un cameo si me das la tapa. No, es así. O sea, digo, tú te drogas. Dice, eso es lo que vende el cameo de mi bar. A veces me pone un apieto. Le digo, ¿te gusta el cine de autor? Dice, bueno, no me va a gustar el que es Anónio. Y yo le explico términos, porque vemos películas. Y le digo, mira, eso es una cortinilla. Dice, yo lo voy a llamar visillo. Dice, ¿por qué? ¿Qué era mejor decir la vieja de la cortinilla? Digo, los créditos son las personas que salen al final que han intervenido en la realización de la película. Dice, y si yo prefiero que sean otros los protagonistas, digo, esos son créditos de libre elección. Digo, ¿sabes lo que es la secuela? Y dice, sí. Digo, utilízalo en una frase. Dice, pues en el súper está el que hace cola y el que se cuela. Es que no la han perdido. Porque parece culto, pero tonto. Es que no sé. Digo, ¿sabes lo que es la sinosis? Dice, sí, una figura literaria. Digo, ¿cómo que una figura literaria? Dice, está la hipérbole, la dices y la sinosis. Pues por eso lo que te digo, que no sabes si es tonto o no lo es. Le digo, es que es tonto muy gore. Dice, eso es una letra de Rosendo. Digo, ¿cómo? Dice, gore, 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 que te van a echar el guante. Yo te lo juro que no lo veo venir. Pero que a veces dice cosas medio inteligentes. Porque le digo, ¿cuándo empieza el spin-off? Dice, cuando termina el spin-in. Digo, coño, ¿pero alguna palabra te sabrás? Digo, ¿es corzo? Dice, ¿cómo si es corza? A mí la caza me da absolutamente. Digo, bueno, ¿pero sabrás algo de la Premier? Dice, hombre, eso sé lo que es. Dice, ¿y el calcio y la Bundesliga? Digo, bueno, o sea, que de fútbol sales. Digo, ¿has visto Evasión o Victoria? Y me dice, sí. Digo, bueno, ¿entonces de qué va la trama? Dice, la trama no sé. Pero tiene una tramoya como una olla. Así es como vino hoy, hablando de fútbol, de cine o de lo que fuera, el francotirarraf.